Recordar es volver a vivir y cantamos este tema, chicas. De tu vida, Isaac, salud. ¡Salud! ¡Salud, Petito! Como quisiera abrir mi pecho Para saber que te salve mi mente Con eso cantamos Como quisiera abrir mi pecho Para saber que te salve mi mente ¿Por qué no puedo soportar más mis dolores? Que tanto daño me ha dejado alejarme ¿Por qué no puedo soportar más mis dolores? Que tanto daño me ha dejado tanto al traicionar Como quisiera abrir mi pecho por él Para saber lo que hay en mi corazón Y en ese corazón enamorado Con tu Nascada TV Datos de Giaizá Todo un día Con tu Nascada TV De Estudios de Giaizá Seguimos La vida que el corazón no llorre Calmate, calma Ya tú vengas Ya no sufras Hasta corazón ya no llores Calmate, calma Ya en tus venas Ya no sufras Olvídale ese amor No lo he traicionado Ganando daño Que el Nascada Aleja Olvídale Ese amor volumen Traicionado Ese amor Y un teal casal Al traicionar Olvídalo Olvídalo ese amor Madrina Lourdes Madrina Lourdes Variado Olvídalo Salud 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 Yo barita Lourdes Siempre con Matachico Son lo que no se ha Son lo que no se ha Son lo que es la experiencia Que la apariencia es de una Con tu carita de anglicio Y el corazón de un bebé Ay, 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 ay Muchas gracias Matachico Gracias Padrino Edward Madrina Senovia Perales Eso Liga Liga